Tenemos jugadores importantes, Pellini es un referente, es un ganador nato, Alfaro un ganador nato, Muro a lo mejor no ha tenido mucha participación, pero es ganador, Luciano dentro de todo por ahí le está costando, pero se ve que el chico quiere estar, entonces uno tiene que estar agradecido a estos chicos por la forma de que se están prodigando para que Mitre ponerlo lo más alto posible. El tema de lo que fue la jornada de hoy, ¿se despidió de algunos jugadores que creen que pueden tener futuro en una división superior posiblemente? No, no, creo que no, la verdad es que nosotros hemos hablado, estamos conformes, el jugador está muy conforme, yo hablo todos los días con ellos, así que tiene que ser muy buena oferta, le digo sinceramente, y yo creo que los clubes de acá de arriba, si ustedes están apuntando a eso, no sé ni si en estos momentos como deben estar, pero nosotros acá se ha conformado un buen plantel, un buen grupo, un buen grupo, y hasta es familiar, y yo creo que eso a veces es contraproducente y a veces no, pero nosotros estamos tratando de adosarle el profesionalismo que se merece esta institución para que el día de mañana pueda ser uno de los equipos fuertes de Salta. Gracias.